¡Suscríbete al canal! La gente, realmente que estamos en un lugar que está fantástico. Yo, le voy a decirlo de ser sincero, particularmente no la conocía, pero está realmente muy, muy bueno. Estoy en un lugar de agradecimiento por la compartida de las imágenes. Bueno, ahí lo vamos a empezar a compartir, Fer, en minutos nada más. Ahí lo estamos viendo, ahora sí. ¿Dónde estás? Bueno, miren, tengo una gran pista, ¿eh? Ah, pará, pará. Yo ya sé dónde estás. Estás en un museo de los más emblemáticos de la capital, lugar muy lindo. Voy a decir así, un lugar donde se cumplen sueños. Miren, me voy a acercar un minuto para la gente que puede ver las imágenes en nuestro Facebook. Me encantó, ¿eh? Y estamos aquí en el Monsal, obviamente que el museo está realmente muy bueno. Es una actividad totalmente distinta y, por supuesto, que aprendes un montón de cosas. Pero, claro, si quien nos puede explicar mejor, estamos con Cristina Pérez, directora del Museo de Cristina. Bienvenida, agradecimiento. Muchísimas gracias por atendernos hoy en día. Bueno, me voy a sacar el barbisco para que me puedan entender. Buenos días, gracias a ustedes, por venir. ¿Ya abrió los horarios de gran río? Sí, sí. Nos abrió de martes a viernes, de nueve de la mañana a veinte horas, en horario corrido. Y sábados, domingos, feriados, de diez de la mañana a veinte horas, también en horario corrido. Así que es un horario bastante amplio para que puedan venir todos a visitarnos. Aquí está la historia de San Luis, para que vengan a conocer nuestra historia. Y el visitante, bueno, para presentarnos, para decir, estos somos, de aquí venimos. Con Cristina vamos a ir teniendo una vuelta, también hemos ido mostrando. Mientras había preguntado a Cristina, ¿cuál es lo que dejan también las personas que vienen acá? ¿Qué es lo que dejan? ¿Qué es lo que le dicen, digamos, del museo? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, en realidad el museo tiene bastante de autoguiado. Pero nosotros pensamos algunos datos que pueden contar y que son necesarios para la comprensión cabal de lo que nosotros queremos. O sea, lo que nosotros queremos que los horarios se lleven. Este es la sala cuatro, el llamado de la libertad, que es el aporte que hizo el pueblo de San Luis, las fiestas y martinianas. Un aporte invalorable, invalorable, donde salió y robó todo hasta su piso para llevar a cabo esta fiesta. Aquí, en esta sala, nos cuenta que ella fue quien fue con su marido a pelear, literalmente a pelear en San Martín. Y los mismos personajes son los que nos cuentan la historia. Así que si quieren acercarse, escuchar. Avanzamos un minuto. Les voy a decir, me dicen también cómo ven las imágenes. Obviamente que aquí está el lugar, está oscuro, para que ustedes puedan conseguir una mejor, lo menos todas las imágenes. Obviamente, muy bonito. Yo me voy a sentar ahora, otra de las actividades también, y de los lugares. Miren, chicos. Hola, Presidente. Mira, pregunta es, está todo de una u otra manera reflejado, recreado también en muchas cosas, ¿no? Sí, sí, están recreadas distintas etapas de la historia de San Luis, pero es que no es una puntualidad. Así que aquí, cuando vienen los chicos, sobre todo desde el colegio, son orgullosos con nuestro cero, con nuestra historia, con tanto aporte que hizo todo lo montano, en especial a la fiesta. Bueno, aquí hay biografía, y aquí hay un reconocimiento que hace el Instituto San Martíniano de San Luis, al gobierno de Perú, es un reconocimiento para San Luis, para el pueblo de San Luis. Bueno, realmente está muy interesante, por supuesto, acercarse aquí para aprender, ¿no? Porque es precisamente eso, es aprender, y de una forma muy bella, muy bella, mágica. Bueno, aquí tenemos un preso, digo, es llamado, que es un poema de nuestro poeta mayor, de abuelo, donde él cuenta cómo fue todo ese aporte que hizo el pueblo de San Luis a las fiestas mexicanas, y es tan sentido, y tan exacta esa descripción, que uno hasta lo puede ver, hasta lo puede leer, en un poema se lo puede ver. El poema se llama Diego El Chamado porque lo quieren buscar en internet. Así que, bueno, es una máquina que perteneció a Agüero, y aquí está el molde original de la cabeza del monumento al público puntano, un molde de texto, y con eso se hizo el frente, la cabeza del monumento. Hay muchísimas actividades, Cristina, de verdad, te queremos agradecer nuevamente por atendernos, por supuesto, vamos a estar en nuestro lugar también para lo que se va a hacer las despedidas, agradecerte por... Claro, a ver, vamos a conocer una más, nos conocemos una más, Bueno, esta sala simboliza lo que es la lucha nuestra, que son unitarios y federales, y están atravesados en forma simbólica por la lanza de San Quetruz, en el casico de los franqueles. Bueno, lo que quieran, ahora sí, sí, por los tiempos que ya nos estamos sintiéndose también, son muchas, la sala que está, está para estar un largo rato acá recorriendo todos los días. Bueno, pero para ahí, sin explicaciones, salimos por las otras salas, para que puedan hacer una toma, aunque sea en imágenes. En imágenes, muchísimas gracias por recibirnos, y invitamos nuevamente a la gente del de Cuerda Secretaria, en su día. Bueno, de martes a viernes, de nueve de la mañana a veinte horas, y sábados, domingos y feriados, de diez de la mañana a veinte, y siempre quiero decir que la entrada es totalmente libre y gratuita, así que están todos invitados, con sus hijos, como algunas actividades que hacemos en el patio de Mostar. Bueno, gracias. No, gracias. Ya saben, chicos, un patio que me estuvo. Excelente. Y también para conocer todo lo que ha vivido San Luis, y por supuesto, toda su historia, lo van a conseguir aquí en el de Cuerda. Perfecto, Fer, una maravilla, como siempre. Nos encontramos mañana a descansar, ¿eh? Dale, perfecto. Y a sufrir esta noche, Fer, desde las siete de la tarde, haciendo fuerza. Quédese tranquilo, quédese tranquilo. Gracias, Fer. Bien, bien. Cerramos el móvil y venimos para despedirnos, dale. Conocemos, antes del mediodía, aquello que te interesa. Antes del mediodía. La Finud, FM Radio. Una menos veinte. Bueno, Agos, el momento de despedirnos. Muchas gracias. Qué felicidad. Me voy a casita. Bueno, quiero agradecer a Marquitos Ojeda, que, bueno, no me ha peinado esta semana porque madrugó, pero ayer me hizo un tratamiento capilar para que el pelo se vea bien bonito. Así que lo podés encontrar a 25 de mayo, 771. ¿Me podés conseguir un chueco, un turno al chueco para el tratamiento capilar? Eso es lo que pasa por malo. Esto por malo.